Así fue reportado el asalto a un restaurante en la colonia La Paz. La inseguridad sigue desatada a cualquier hora del día. Observe usted. La inseguridad no da tregua a los poblanos de la capital. La ola de asalto sigue desatada a cualquier hora del día. Para muestra lo que ocurrió en un restaurante ubicado en la colonia La Paz. Cámaras de videovigilancia del negocio captaron el momento de un atraco. Una pareja de jóvenes que portaban mochilas ingresan al restaurante. Uno de los meseros se aproxima para atenderlos. La pareja de clientes toma asiento y segundos después un sujeto que viste ropa deportiva oscura y gorra irrumpe y se aproxima a sus víctimas. Saca una pistola y les apunta. El delincuente continúa apuntando con un arma de fuego y obliga a ponerse de pie a los clientes. En ese momento recoge una de las mochilas de los jóvenes. Luego se aproxima para despojar de más pertenencias a la clientela. Toma los objetos, los guarda en la mochila y sale del restaurante para darse a la fuga. Desde otro ángulo pero al exterior del negocio, se observa que el sujeto previamente identificó a sus víctimas momentos antes de que ingresaran al lugar. Incluso se aprecia el instante cuando los topa de frente, camina a la esquina de la calle e inmediatamente irrumpe para cometer el asalto. Finalmente se observa el momento en el que se dio a la fuga. Tras el asalto, policías municipales se dieron cita en el punto, pero no fue posible ubicar al delincuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!